quien va a participar en el primero de los temas y vemos la agenda que vamos a tener el día de hoy. Bueno, aparta del seguimiento de los acuerdos, el tema con el que vamos a empezar es relativo al Centro de Justicia para la Junta, que es precisamente el motivo por el que invitamos al señor Procurador, al cual le agradecemos que nos acompañe en este grupo de trabajo. Después vamos a proceder a analizar el tema de los avances que se llevan en la construcción del padrón único de beneficiarios y también acércale una propuesta de alineamientos para la estructuración de las brigadas que las diferentes dependencias y entidades de la administración pública llevan a cabo. Entonces, sin más preámbulo, yo quisiera acceder la palabra al Procurador, simplemente nomás mencionando algunos antecedentes al respecto del Centro de Justicia para la Mujer. Como se ha mencionado en diferentes ocasiones aquí dentro de este grupo de trabajo, el 18 de noviembre del 2016, el Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Aprendicación de la Violencia de Género emitió una alerta contra la violencia de género en cinco municipios metropolitanos de Nuevo León, en el caso de Monterrey, Guadalupe, Apodaca, Juárez y Caderey. Para mitigar esta, para enfrentar esta alerta de género se implementaron cinco acciones. Una de ellas tiene que ver con la implementación de medidas de seguridad, otra con medidas de prevención, otra con lo que tiene que ver con la visibilidad de la violencia de género y el mensaje de cero tolerancia. Y el cuarto es precisamente el tema del que nos va a hablar el diputador, que son las medidas de justicia. Entonces deseo la palabra para que nos comente y acepte los avances que se tiene en el Centro de Justicia para la Mujer. Gracias, Donaldo. Buenos días a todos. Muchas gracias por invitarme a esta reunión. Muy complacido de estar aquí con ustedes y como bien les decía ahorita el coordinador ejecutivo, pues vamos a hacerles una presentación del Centro de Justicia para la Mujer. Cabe declarar que es un compromiso también del gobernador Rodríguez Calderón, pues la pronta inauguración de este centro, efectivamente todo lo que ya ha mencionado ahorita, Gerardo, no es un edificio que se construya nada más por nomás, sino es una necesidad que se ha ido generando en los últimos años. En la Procuraduría actualmente tenemos muchísimo resargo, muchísimo trabajo en materia de violencia de género y es de sabios aceptar las necesidades que tenemos. En estos momentos, insisto, no se trata solamente de venir a presumir un edificio, un cercarón, sino la necesidad que tenemos como Procuraduría de dar atención temprana y justicia a todo este tipo de eventos donde se involucra a la mujer. Y bueno, los antecedentes para la atención integral a las mujeres, la violencia contra las mujeres, pues bueno, como te mencionaba ahorita, es un tema que no nada más nos preocupa a nosotros a nivel internacional. Y México a fin de garantizar el respeto a la dignidad y proteger los derechos de las mujeres, pues ha firmado algunos instrumentos internacionales, como son la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, como mencionaba Gerardo. Ante los hechos de violencia contra las mujeres y la declaratoria de Alerte, que también mencionaba ahorita Gerardo, contra las mujeres, el ingeniero Jaime Rodríguez, gobernador constitucional del Estado, tomó como acción inmediata para atender esta problemática la creación del primer Centro de Justicia para las Mujeres del Estado. Y aquí es donde viene la presentación de este Centro. Y bueno, ¿cuál es nuestro objetivo? Concentrar en un solo espacio físico y de manera coordinada la prestación de servicios interinstitucionales con un enfoque de géneros y derechos humanos, el cuyo principal fin será evitar la reivindicación, garantizar el acceso a la justicia, el empoderamiento y la realización de proyectos de vida. Dentro del Centro se tiene contemplada la participación de diversas dependencias, ya lo vieron muchísimas, como es el DIC, la Secretaría de Desarrollo Social, Secretaría del Trabajo, Salud, el Instituto de las Mujeres y Derechos Humanos, el INCURE, no lo voy a leer a todos, pero ahí está inclusive el Tribunal. ¿Y por qué me refiero con el Tribunal? Ahí lo comentábamos para que ustedes vean qué buscamos hacer de práctico. Es decir, que dentro de este centro, así como exista la unidad de investigación, exista donde se le dé atención integral en materia psicológica a las mujeres, que hay una propia sala de juicios reales también en el mismo Tribunal del Judicio, que tenemos una atención integral en este mismo edificio. Y bueno, la colaboración interinstitucional de las dependencias es el acceso a la justicia, que sean las audiencias del juez de control, que se dicten órdenes de protección, medidas de protección, órdenes de protección, eso son por parte del Tribunal Superior de la Justicia. En el DIC nos apoya y participa con tres de sus programas, la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia, la Procuraduría del Adulto Mayor y el Centro de Atención Familiar nos ayudan brindando la representación y existencia legal a niños y niñas, albergues y refugio, atención e investigación al malplato de niñas y niños, recepción de reportes por sospecha de malplato infantil, así como la atención psicológica, legal y social a niños, niñas, así como la calidad. El Instituto Estatal de las Mujeres nos apoya mediante programas educativos integrales, gestionar programas de apoyo económico, sociales, médicos, psicológicos, entre otros. La Secretaría de Salud, mediante atención médica y psicológica, información para tener acceso a la anticoncepción de emergencia, acceso a exámenes y medicamentos para la protección de infecciones de transmisión sexual y el virus del tímulo de eficiencia humana. Entre algunos otros, la Secretaría de Economía y del Trabajo también nos apoya mediante la Bolsa de Trabajo, capacitación en oficios, desarrollo de habilidades administrativas y desarrollo humano, incubación de emprendedoras, becas de capacitación para el trabajo, entre y el trabajo, entre otros. Gracias. 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 Secretaría General de Gobierno, de la Secretaría de Desarrollo Social, de la Secretaría de Salud, de la Secretaría de Educación, de la Secretaría de Economía y Trabajo. Por supuesto que en cuanto a entidades está del Instituto Estatal de las Mujeres, el BIF, el Instituto del Deporte, el Instituto de la Juventud, con Arte, con el Rey, etc. O sea, realmente aquí en este grupo de trabajo creo que tienes muchos aliados precisamente para colaborar en este proyecto, el Centro de Justicia para la Mujer. Creo que no puedes estar en lugar más apropiado precisamente por toda la influencia de dependencias y entidades y como bien lo apuntas, qué bueno que se tengan estas instalaciones, que se tengan estos procesos, estas actividades que se empiezan a realizar, pero es muy importante contar con la colaboración, con la voluntad y el compromiso de todas las dependencias y entidades que están involucradas en el proceso. Y le dejo abierto para algún comentario y preguntas. Sí, nada más, ¿tendrías una estructura y estas experiencias que van a colaborar? Sería que te dispararas así como lo que requieren de cada una de ellas. ¿Cómo sería tu grupo? ¿Cuándo? Y más o menos ¿cuándo empezarías? Gracias. Yo espero que podamos tratar de operar a lo largo de un mes y medio. La licenciada María Valderas, que es la directora de la Fiscalía, estará apoyada en contacto, estará en contacto con alguna de las dependencias que mencioné, para ir viendo las necesidades que necesitamos, unas de manera distante, aún que no las necesitamos, en caso de la Secretaría de Seguridad Pública, y otras que necesitamos de manera presencial, que aprovechen, gracias por los comentarios, porque, pues algunas sí necesitamos el compromiso que estén físicamente en el centro de algunas entidades, y bueno, pues le provo ya a velocidad manejando la licenciada Valderas de las preguntas que está ahí. Y fíjate, que es bueno que mencionas esto, a ver, si somos muy prácticos en esta reunión, ¿cómo funciona antes? ¿Cómo funciona una unidad de investigación o el centro de justicia familiar? Que el que tenemos ahora, al menos nos ayuda bastante, pero ¿cómo funcionaba antes? Si iban a entender, habría que mandarle hacer un dictamen a otro lado, y hay que ir a la sala de juicio o hay que ir a su audiencia de control o etcétera, a otro lado. Todos andábamos trayendo a la víctima, de un lado para otro y de un lado para otro. ¿Qué se quiere lograr con esto? Las personas que entran, ahí va a tener absolutamente todo. Si no, pues dejan de tener confianza, insisto, en las autoridades, en el momento. A ver, todos lo hemos vivido, ¿verdad?, en acceder a un servicio de gobierno en el pasado. Entonces, ¿qué es lo que se busca realmente? Cuando salga, haya recibido toda la atención integral que hubiera recibido? Gracias. Muy bien, no sé si alguien tenga algún otro comentario adicional acerca de este proyecto del centro de justicia para la mujer. ¿Es tan grave la violencia? Mi pregunta es, según las estadísticas, que no volvió a que se denuncien a denunciar. ¿Es tan grave la violencia? Mi pregunta es, según las estadísticas, en Nuevo León, comparado con otras entidades, ¿es tan grave la violencia a las mujeres? ¿Tenemos la cultura? ¿Es un problema sumamente grave en el Estado? Mira, a nivel nacional estamos bien, como lo decía Solito, pero sí es preocupante el número respecto de todo el universo de carpetas que se abren en la corporalidad al año. El tema, el tema de violencia familiar, la violencia familiar global, significa aproximadamente entre 20 y 25% de todo el universo de las cartas de investigación que se indican al año. Entonces, contestando a tu pregunta, imagínate, ¿cómo no íbamos a crear este tipo de centros y darle más facilidad si solo el 25% de lo que vemos al año de todo el universo es de este centro? Entonces, insisto, pues es la necesidad. A nivel nacional, no ocupamos un lugar, tan bajo, no tengo el número de actor ahorita, pero estamos bien, pero no por ello, pues vamos a dejar de trabajar, insisto, porque para nosotros representa una cuarta parte de todos los acentos que vamos a tener aquí. Estamos para apoyar. Gracias. Bueno, yo me sumo obviamente a las felicitaciones por este centro de justicia para las mujeres. Yo preguntaría, en relación a los institutos o los diferentes dependencias que se encuentran al redar el centro, ¿hay un espacio específico en cuanto a metros cuadrados o en cuanto, no sé, si va a estar equipado, o precisamente, o cada una de las unidades que se tiene que proveer el equipamiento correspondiente? Lo digo por el caso de la Comisión de Vícimas de Arrio, porque ahí es muy importante que estén, pues es donde se está con la comisión representada, entonces tenemos que ver cuánta gente podrán mantener ahí, o en qué espacio se va a querer para... Sí, aunque bueno que me lo pongo ahorita, es correlacionada a la pregunta, lo que también hacía Nora, el flujo de gente, etc., y es muy válido, la licenciada Banderas está viendo con cada una de las dependencias, quizá el personal que podemos tener, el acceso a espacio que también tenemos, y bueno, pues lo que sí le digo es que los vamos a recibir con mucho gusto, sea chiquito o grande el espacio, lo necesitamos a todos ustedes para poder acceder a todos los términos que ya presentan. Nada más completando su pregunta, hay un espacio, está equipado, a excepción del tribunal, o sea, ellos tienen un espacio para su sala, pero como tienen que reunir ciertas condiciones especiales, pues estamos en prácticas con ellos para equipar el mismo, en cuanto a las demás instituciones o secretarías que vayan, están en el centro, si están, cuentan con equipo de cómputo inmobiliario. No más hasta llegaron el encuentro. Eso iba a decir que era un encuentro. Como malo. Exactamente. Esta es la idea, para que no me digan que no. Bueno, buenas tardes a todos, también igual felicitarte y felicitar al gobierno, al gobernador por esa iniciativa pues muy necesaria. Y mi duda era un poco así, es de lo que han comentado, nosotros te vamos a asignar un enlace que esté ahí de manera permanente, bueno, eso es una pregunta. Y la otra, la capacidad de atención en número de mujeres o de casos, porque nosotros estamos constantemente por diversas vías en contacto con la comunidad y ahorita que estaba escuchando todo, hay mucha coincidencia con dos iniciativas que tenemos nosotros. Una de hacer como un centro de mediación, algunos de los centros comunitarios en una primera instancia para resolver conflictos. Y la otra con alternativas pacíficas estamos viendo de capacitar a mujeres como agentes promotoras de paz en las comunidades y pues ellas han encontrado muchos casos de eso. En el caso del centro es quien acuda ahí o es buscar esos casos y canalizarlos acá, eso será en función de la capacidad que se tenga. O cómo pudiéramos hacer ese enlace, cómo, si hay un vínculo. Como ya sabemos, la Procuraduría cuenta con bastantes podes en el área metropolitana, pueden acudir directamente ahí o directamente al centro. Bueno, aquí el tema que tenemos es que nosotros queremos, tenemos que acudir hacia las víctimas, o sea, que vayan al lugar que les quede más cercano. Pero si van al centro, de igual manera se les va a atender. Contamos con 49 unidades de investigación en el estado especializadas en estos temas. Y el área de Monterrey va a atenderse ahí, pero no quiere decir que de las demás municipios no se puedan atender. La idea es que las mujeres víctimas de este tipo de delitos tengan acceso a la justicia y a una atención integral. De ahí los brazos, ¿no? Con los municipios y con todas las demás instancias. Incluso alternativas pacíficas participan aquí en este centro. Yo me estaba abonando un poquito, perdón, a lo que decía ahorita la Secretaría de Salud de Salud es que podemos lograr comunicación con los programas que tienen ellos. Si ellos detectaran alguna necesidad con alguna persona con la que están trabajando, pues bueno, digo, ahí están los CODES, como lo decía ahorita en la licenciada banderas, pero podemos ir, pues tratarles a ustedes por secciones, los CODES, etcétera, donde están trabajando para que ustedes puedan dirigir a las personas al CODES más cercano. Entonces, esa es la idea. Y la otra es que es un enlace ahí con ustedes de la... Sí, es correcto. Gracias, bueno, por la asistencia del grupo. Creo que, como decía el doctor, es un grupo multidisciplinario donde todas estas dependencias van a convertir en el centro. Y parte del éxito del centro es precisamente eso. La manera de institucionalizarlo, como para que ustedes estén enterados, se están trabajando en convenios de colaboración con las diferentes dependencias. Entonces, pues nosotros ahí, como coordinación ejecutiva, hemos estado impulsando algunas acciones donde tienen que ver con las diferentes dependencias en apoyo a la Fiscalía. Y por ahí, pues a través de sus enlaces, vamos a hacer contacto precisamente para la revisión del convenio, donde se van a especificar tanto las necesidades de la Procuraduría para el centro, como de ustedes de la dependencia, que es lo que se va a aportar, ¿verdad? Que quede de alguna manera institucionalizado y que esto, independientemente de quienes estemos, que se continúe y que no haya problemas de que esta dependencia ya no tiene recursos y se va a retirar o va a estar nada más temporalmente, etcétera. Sino que haya una permanencia, sino que sin estas dependencias no existe el centro, por así decirlo. La Fiscalía actualmente existe y forma parte de la Procuraduría, pero precisamente para que pueda darse el servicio integral en el centro es por la colaboración de cada uno. Entonces, está trabajando ya con los convenios, ahí vamos a estar con el jurídico, con el licenciado Homero, y con los jurídicos y enlaces de las diferentes dependencias que ustedes encabezan. Ahorita lo que menciona Adriana, gracias, es, lo mencioné hace un ratito, no se trata nada más del edificio. Si ustedes nos apoyen con las personas ahí, ustedes lo van a poder medir, la van a poder medir qué tantas personas que tienen, qué servicios dan, etcétera. Y no se trata, insisto, nada más de presumirlo como un centro especial de la Procuraduría. Es un centro especial que, si firmamos este convenio y todos nos ponen un enlace, es un centro de servicios para la mujer, por parte de todos, no nada más del Procuraduría. Como lo dijo Adriana, la unidad de investigación ahí la tenemos ya. Eso no es lo que hay que presumir, sino les agradezco que en breve, por favor, cuando les impulen el convenio, nos ayuden a firmarlo. Pero, como también lo dijo Adriana, no se trata de este gobierno, se trata de que sea institucional, que trascienda. Entonces, para que, por favor, hagamos este compromiso juntos, y para que quede en breve y podamos ya dar inicio a este gran proyecto. Muchas gracias a todos los que nos ayuden. Hay unas preguntas adicionales que se están planteando. Por ejemplo, con quién vamos a comunicarnos, las secretarías, las entidades, a las manos de este proyecto. Supongo que con la licenciada María Vendérez, directamente. ¿Quién será que la persona que coline a los enlaces que se vayan a designar? Y cuándo se harán las juntas para dar seguimiento a este proyecto, si es que ya se tienen programados. Gracias. Gracias. Pues, yo me voy a coordinar con Adriana, si me lo permiten, para tener acceso a todos los enlaces y poder convocar a una reunión y ya fijar las bases y los servicios y poder firmar los convenios con todos ustedes. Y ya están programadas algunas juntas de seguimiento, porque ya la apertura es inminente, ¿verdad? Estamos hablando de… Sí, no, pues podemos empezar ya el lunes, nada más que nos digan con quiénes y con todo gusto. Ya hemos tenido acercamientos con algunas dependencias, no todas, por eso quisimos aprovechar la invitación para mostrarles el centro que es de todo, ¿no? Bueno, yo creo que vamos a… y ahorita que aprovechas Adriana, vamos a generar una especie de correos para darle seguimiento y que se vayan sumando para las juntas, ¿no? Ahorita que es una partida de lunes, pues hay una agenda programada de reuniones en preparación para la apertura del centro, ¿no? Una especie de cronograma de cómo se van a ir dando las reuniones, por favor. Claro que sí. Claro. Con chungo. Yo creo que no nos sumamos el NIR. Este… Nuestras… 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 en la ciudad y balderas de coordinación existen alrededor de 30 hace un juego de modelos de 2005 venían de los estados para ver el modelo de hecho San Antonio también tiene un modelo similar y un abierto para tener una idea y yo sé que este centro de justicia pues va a ser el mejor de la República, o sea no tenemos la vara alta, realmente la estructura que tiene este centro de justicia para mujeres para nosotros es una utopía porque ya tenemos mucho tiempo buscando y precisamente pues con los integrantes que tiene el Poder Judicial incluido ahí en ese centro de justicia es algo excelente que va a ser un tenanza para todos. Y pues obviamente tenemos también un sistema para estatal como es el nacional que el decreto de la ETA de CINAPA en Nuevo León, tenemos un sistema estatal que también puede ser una plataforma para la coordinación interinstitucional que obviamente sesionamos cada tres o cuatro meses, es una plataforma interesante también para tener, es donde se sabe también el seguimiento del tema de la violencia entre las mujeres. Y pues obviamente estamos muy solos en este tema de la violencia entre las mujeres y los personas que son especiales. Gracias. Natalia. Otra vez, dos cosas. Este, en otra ocasión no me acuerdo con que el programa comenté lo mismo, que lo importante aquí sería una estrategia también de comunicación porque para difundirlo, porque es algo muy bueno, es algo único, es algo que es transversal, hay muchas cooperaciones en el Estado, etcétera, etcétera, muchas cosas innovadoras, positivas, pero se queda en muy pocas personas. O sea, sabemos ahorita la disposición del gobernador en el sentido de los medios y todo, pero considerando todo eso, de qué manera podemos comunicar a la población la importancia y la fundamental de esto, o sea, una estrategia de comunicación, aún con nosotros, pues también en el propio gobierno que sea como una consigna por un tiempo permanente difundir y ir cambiando en las redes o en, no sé, o sea, no sé cómo, pero sí pensar, planear, quien sepa, de comunicación, una estrategia de comunicación de eso en el momento adecuado. Y la otra, yo les comentaba la reunión pasada que habían lanzado una convocatoria para programas, para proyectos de las organizaciones de la sociedad civil enfocados a violencia, contra la violencia contra los hombres, a eliminarlas, y es donde estuvo participando el instituto y otras dependencias. Y tenemos varios proyectos, ahorita un comité de ciudadanos los está evaluando, son quienes los aprueban, y darte un catálogo o darles un catálogo de todos los programas o proyectos apoyados para que también ustedes puedan hacer uso de esos apoyos que se han distribuido en las organizaciones de la sociedad civil, explicarles bien de qué se trata, cuáles son los que están aprobados y que los aprovechen con todo. Bien, en el primer caso, se tiene planeado un evento en su momento para la apertura de este centro, pero pues más allá de que lo anunciemos como procuraduría o el gobernador, pues sin duda, estoy seguro que va a tener mucho impacto, porque todos los que estamos invitados a formar parte de este centro, precisamente somos los que los vamos a presumir, no solo procuraduría, no solo el gobernador, creo que va a tener un gran impacto, insisto, porque ojalá y que todos presuman los servicios de los que ya hemos venido platicando a lo largo de la reunión, y sin duda, bueno, que no nada más una campaña de procuraduría en sus páginas a través, cuando se inicie el centro, sino de los servicios que va a brindar, como un ejemplo, la Defensoría, pues bueno, en su página, etc., que también hacer mención que se brindan estos servicios también en el centro de justicia, los que sean de desarrollo social, etc., entonces creo que todo esto, el conjunto de todos los servicios y de las entidades, sin duda, va a ser que se dé a conocer muy rápido. Muy bien, señor, lo más aquí todavía, Alberto, sí. Gracias, felicidades, doctor. Doctorado, mira, nosotros en el FOMARREI tenemos una influencia aproximadamente de mil personas diarias. El FOMARREI vive en más de un tercio de la población de Monterrey, entre colonias regulaciones y el FOMARREI, y es donde más incidencias tenemos del uso de la mujer. Ahí tenemos, en este momento, el Seguro Popular, Educación para Adultos, 65 y más. Tenemos módulos para estar informando a la comunidad. Lo que yo te pediría es que nosotros podemos enviar un enlace a una persona que la capaciten ustedes para poner todo tipo de información y nosotros premiarlo a todas las personas que van a su edificio diariamente. Así sería conveniente que nosotros tenemos un centro de información, pero que una persona debe de capacitar. Nosotros la podemos enviar para que ustedes la capaciten y que esté dando toda la información, los folletos pensarios para poder dar a conocer a la comunidad los servicios que están utilizando. Con mucho gusto, me parece excelente la idea de Marisa y podemos prepararle también, aparte de una capacitación, quizá los protocolos, etcétera, para que la persona que esté atendiendo en POMARREI, pues tenga toda la información muy puntual de donde debe dirigir este clic que la víctima está. Gracias. Mucho. Tenemos súper participación. Hola, buenos días. Leslie Arziva del Programa Aliados Contigo, del área de vinculación. Pues primeramente felicitarlos por este centro que bien sabemos que hay mucha necesidad dentro de las comunidades en las cuales estamos haciendo intervención. Y así mismo ofrecerles que el Programa Aliados está en la mejor disposición de poderlos apoyar con el tema de difusión en estas zonas en las cuales estamos haciendo intervención. Si bien en algún momento se llega a generar algún proyecto o algún tipo de información en el cual los aliados puedan apoyar a participar, hacer difusión más de este centro, pues estamos en la mejor disposición de poder sumarnos a llevar a cabo con éxito este centro. Muy bien. Muchas gracias. Bueno, pues me da mucho gusto escuchar del compromiso y de la disponibilidad de colaborar de todos los miembros de este grupo de trabajo que son precisamente los básicos para poder integrar este centro de justicia. Y me da mucho gusto escuchar que era una utopía. Entonces, pues yo creo que este ya es una realidad, no es una utopía, es una realidad que está muy próximo a entrar en la operación. Y bueno, por el compromiso de todos, pues seguramente será un ejemplo nacional. Muchas gracias, agradecemos al Procurador que haya estado con nosotros. Estoy seguro que cuenta con nuestra colaboración y es bienvenido en cualquier otra ocasión, y también para darles seguimiento a este proyecto que es muy, muy interesante para el Estado. Pues muchas gracias a todos. Gracias a todos, Natalia, de veras, por su tiempo. Como lo dije, nos vamos a estar molestando muy puntualmente para el crecimiento de los acuerdos y el convenio. Pero sin duda, insisto, muy agradecido por el tiempo que dedican a esto. Van a continuar ustedes con otras reuniones de otros temas, de no de Procuraduría. Pero bueno, insisto, muchas gracias a todos, en especial a María Valdela por su tiempo y dedicación. Este, cada semana uno varias veces me está buscando para ver estos pendientes. Y de veras, María, muchas gracias, lo digo aquí delante de todos. Y bueno, nos siguen con su reunión, gracias, todos, buen día. Gracias. Con permiso. Gracias. Con permiso. Gracias. 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 Bueno, continuamos con nuestra agenda. El siguiente tema, como ustedes sabrán, se ha estado trabajando en la integración de un padrón único de beneficiarios de programas estatales, con la colaboración de la Contraloría, que ha impulsado con mucha fuerza, con mucho interés la integración de este padrón, de la Secretaría de Desarrollo Social, por supuesto, con la participación también de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado, de la Coordinación Ejecutiva, y por supuesto, de todas las dependencias y entidades del gobierno que tienen algún padrón de beneficiarios. Como ustedes van a ver ahorita en la presentación que nos va a hacer la licenciada Adriana Quiroz acerca de los avances que se tienen en la integración de este padrón, pues ustedes han de entender que en las diferentes dependencias y entidades hay un sinnúmero de padrones, que esos padrones operan en forma independiente, pero que se está haciendo un esfuerzo para que se puedan conectar, para que se puedan consultar, para que se puedan hacer cruces justamente de beneficiarios de diferentes programas, y en un formato que esté abierto, que esté accesible, no solamente para nosotros que gestionamos estos programas, sino para la comunidad en general. Entonces, deseo la palabra aquí a la licenciada Adriana Quiroz para que nos comente acerca de los avances en este padrón, en este proceso. Gracias, Fernando. Bueno, como bien decía, el sistema de información de padrones de beneficiarios nos corresponde a todas las dependencias y vamos a ver por qué llega este tema aquí al gobierno del Estado. Bueno, primero vemos los antecedentes. Esto viene desde la federación. Se creó un decreto desde el 2006, donde se creó el sistema integral de información de padrones de programas gubernamentales. De ahí se hace un acuerdo donde hay un manual de operación para este sistema, esto es en materia federal. Y ellos cuentan además con una herramienta de apoyo para identificar los programas que deben integrar los padrones de beneficiarios. Esto es a nivel federal y desde ahí se le da la encomienda a las entidades federativas para que se creen los propios sistemas de beneficiarios. Aquí vemos cómo estamos aquí en el Estado. Tenemos la Ley General de Contabilidad Gubernamental, que especifica los entes públicos publicarán en Internet la información sobre los montos pagados durante el periodo por concepto de ayudas y subsidios a los sectores económicos y sociales. Esto quiere decir, con la Ley General de Contabilidad, todos los entes estamos obligados a mostrar donde nosotros estamos entregando algún apoyo a los ciudadanos. Entonces, es una obligación además legal donde estamos incurriendo en alguna responsabilidad si no lo hacemos de esta manera. Entonces, podemos nosotros ser observados tanto por Hacienda como por Auditoría Superior en caso de incumplir con esto. Nosotros tenemos el reglamento de la Ley de Planeación, que aquí es donde le da facultades tanto a la Tesorería como a la Coordinación y a la Contraloría de poder coordinar y organizar este sistema de evaluación gubernamental y ver lo que es el ejercicio del gasto público, o sea, cómo se refleja nuestro gasto en beneficio de los ciudadanos. Tenemos el decreto por el que se creó el sistema integral, es de abril de 2015, se hizo desde la administración anterior, y en esta administración se emitió el manual de operación del sistema integral de información en abril de 2016. También contamos con un inventario de programas y servicios donde hay alrededor de 81 programas detectados en todas las dependencias. Entonces, este inventario es el que nosotros también tenemos que revisar, qué tipo de programas son los que tenemos, este como ven se hizo casi al inicio de la administración, entonces vamos a tener que cotejar en cada una de las dependencias si actualmente contamos con los programas que se reportaron en esta fecha, o si hay algunos que ya nos están desarrollando, o hay algunos nuevos y que tendríamos que incluir en el sistema. Aquí, bueno, la alineación del Plan Estatal de Desarrollo, que es nuestro, digamos, nuestro rector en las acciones de gobierno, vemos que tenemos el tema de gobierno eficaz y eficiente, en el tema de transparencia y combate a la corrupción, y aquí vemos el padrón, pues, va eso insumo para estos objetivos, que es desarrollar una gestión eficiente, garantizar la transparencia del quehacer público con la rendición de cuentas y combate a la corrupción, así como garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas y las estrategias que están desarrolladas en el propio Plan Estatal de Desarrollo. ¿Qué es el sistema? Ya habíamos hablado de este sistema en ocasiones anteriores en este grupo, donde precisamente se pedía la información por parte de todas las dependencias. Es una herramienta de información y análisis de cobertura que integrará de forma estructurada y sistematizada la información de los programas de las dependencias y sus beneficiarios. Son listas, registros o bases de datos de beneficiarios que incluyen tanto personas físicas como personas morales que hayan creado, administren, operan y tengan a cargo las dependencias o actividades con respecto a los programas. La administración y operación del sistema es por parte de la Secretaría de Finanzas y Tesorería, la Coordinación Ejecutiva y la Contraloría. Actualmente tenemos estas etapas. La etapa 1, que se finalizó en abril del 2017, o sea, acabamos de terminar, está subida la información de la Secretaría de Desarrollo Social, de Educación, del Fideicomiso del Programa Nacional de Becas de Educación, Desarrollo Agropecuario, Economía y Trabajo, el INDE, el DIF, Juventud y el Instituto de Transparencia Tecnológica. Esto es al día de hoy. Actualmente vamos a empezar a trabajar en la etapa 2, que nos faltan estas dependencias de poder subir la información. Algunos ya entregaron información, otros todavía no, pero estamos en ese trabajo precisamente. Está la Secretaría General de Gobierno, el Instituto Estatal de las Mujeres, la Secretaría de Salud, que es muy importante con los programas que ellos desarrollan también, Seguridad Pública, Régimen de Protección en Salud, Secretaría de Finanzas y Tesorería, la Procuraduría, la Secretaría de Administración, Infraestructura, Desarrollo Sustentable, Agencia de Transporte y Contraloría. Como ven, tanto la etapa 1 como la etapa 2 es el gobierno central. Entonces, la idea es que tengamos subida toda la información de estas dependencias para octubre del 2017 y que sean parte también de lo que pueda informar el gobernador en su segundo informe de gobierno. Como etapa 3 y etapa 4 que se llegan a desarrollar el siguiente año, tenemos los organismos para estatales y descentralizados, así como los fideicomisos. Actualmente, el padrón está en esta liga y está encargada la información de estas dependencias. Actualmente aparece la liga en el sistema PDF, que de alguna manera es solo una fotografía, entonces también tenemos que trabajar con tecnología para que, como decía el doctor Gerardo, sea información con datos abiertos. Miren, así es como aparece ahorita. Viene la Secretaría, el nombre del programa, el tipo de beneficiarios, la zona geográfica, fecha de nacimiento, luego la entidad de nacimiento, el tipo de beneficio, el sexo y el estado civil. Como ven, estos son los padrones. Así es como aparece la página actualmente, que es PDF. Entonces, sí, el tipo de beneficio también, porque aquí nosotros tenemos que reportar si es dinero, si es una especie, que si es algún vale, o sea, necesitamos poner exactamente con qué es lo que se está entregando. Y aparte tenemos que trabajar en los lineamientos que maneja la ley de transparencia actualmente y también con la protección de datos personales, ¿verdad? Entonces, tenemos que hacer algunos ajustes para poder tener este padrón como debe de ser para octubre del 2017. Aquí es bien importante lo de los datos abiertos, porque de esa manera, tanto el ciudadano o ustedes como funcionarios puedan utilizar esa información para toma de decisiones. Entonces, además estamos obligados a presentarlo con el formato de datos abiertos. Eso pues lo vamos a trabajar con tesorería. También, para conocimiento de ustedes, actualmente, como está el padrón, nosotros estamos cumpliendo con observaciones que ya le habían hecho a la administración por parte de la Secretaría de Hacienda. Entonces, en ese sentido, ahorita Nuevo León cumple con el padrón de beneficiarios. Sin embargo, tenemos todavía que trabajar más para la cuestión de tener todos los programas que ustedes manejan, que no se quede alguno fuera, y con el tipo de información como les comentaba. Bueno, Adriana, en el caso de estas secretarías y entidades, ¿cuántos padrones se manejan en estas salidas? Ahorita, bueno, se hizo un primer trabajo, ¿verdad?, donde se subieron algunos programas. Tenemos detectados 81, pero es precisamente lo que tenemos que trabajar, porque no todas las dependencias subieron todos los programas que se están manejando. Entonces, digamos que se entregaron los principales, pero faltan otros tantos. Pero el universo sería 81 programas. Sí, o sea, partiendo sobre los 81. Bueno, aquí comentarles hacia dónde vamos. Bueno, la etapa 1, como les comentaba, estamos en la información que ya se subió. Vamos a empezar en una revisión, precisamente para mejorar esa información. En la etapa 2, bueno, son las dependencias centrales y prioritarias para ser sujetos de revisión, tanto por la Secretaría de Hacienda como Coneval. O sea, aquí por eso decidimos que fuera primero con gobierno central, porque ustedes van a ser auditados por Coneval y por Hacienda, y precisamente para cuidar que no vayan a tener alguna observación. En la etapa 3 y la etapa 4, pues son los organismos públicos descentralizados y los fideicomisos. Entonces, con esta implementación vamos a buscar que a través de la plataforma tecnológica, nosotros podamos cumplir con la ley de transparencia, cumplir con los lineamientos que ya determina el INAI a nivel federal de datos personales. Actualmente no tenemos una ley estatal de datos personales, pero ya estamos obligados por la ley federal. Cumplir con indicadores de Coneval, cumplir con las observaciones que puedan hacer la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y tener además el padrón con los datos abiertos. Entonces, es ahí a donde tenemos que llegar con el padrón. Entonces, prácticamente es darles un panorama de cómo estamos trabajando con el sistema de beneficiarios, que vamos a estar impulsando también con sus dependencias, con los enlaces de transparencia y con los enlaces que ya habían designado para este grupo, precisamente en corroborar los programas que se están manejando, con el tipo de información, o sea, cómo se tiene que entregar la información para poder cubrir con todos los lineamientos y con todos los criterios y que ya nos están especificando que deben cumplir sus padrón. Sí. No sé si hay alguna duda. Sí, nada más complementando. Ya lo habíamos tratado en otras reuniones, y todos hicieron llegar la información de diferente forma. En tecnología iba a ser extraer los datos para hacer un valor único. Sin embargo, a cómo está ahorita, como vimos, no es lo que debe ser. Nosotros consultamos en otras dependencias, en otros estados, o en la propia Secretaría Federal, y pues vienen hasta el nombre, cómo debe ser y cómo lo pide la ley de transparencia. Nuestra participación va a estar muy en el sentido de estar consiguiendo. Es decir, en la información financiera de la cuenta pública por dependencia viene lo que es los subsidios y todos los programas. Entonces, tiene que coincidir con esta base. Es decir, cuando ya se tenga por dependencia, cuánto se le ha dado a cada persona, pues tiene el total que coincidir con lo que se muestra en la cuenta pública. Entonces, sí, no va a ser sencillo porque tecnología ahorita está muy saturada, pero pues, y ustedes también, por el tema de transparencia, la ley de transparencia, que estamos teniendo muchos problemas para poder tener todos los formatos y demás. Pero bueno, esto es parte de todo lo que tenemos que cumplir. Gracias. 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 complicado, por ejemplo, si el DIR captura a él, Natalia, y yo capturo a Luz, Natalia y a sus personas, ¿verdad? Por eso es si el CUR como un natural. Si la ley no lo permite. No, si lo permite, de hecho, la cuestión es que si ya en la práctica los bienes tienen todos la CUR, o si es más fácil por el nombre, esa parte es donde tenemos tiempo de ver tanto las dependencias como nosotros para identificar y que puede también haber gente, ¿verdad? Creo que el CUR es una clave que pues todo el mundo, a lo mejor te equivocas, es un error de dedo, pero es pues algo que todos lo tenemos que capturar así. Y en el caso de nuestro padrón, de los tres grupos vulnerables, que es el mayor de lo que hagamos, que hacemos ahí en Desarrollo Social, impede y no lo excelente. Yo creo que es una buena prevención. Sí, nosotros que estamos coordinados en Desarrollo Social, ya hemos tenido tiempo haciendo un padrón, tratando de hacer un padrón único. Si estamos precisando, porque si hay muchos beneficiarios, como dice la doctora, la doctora la doctora también, hay muchos beneficiarios que realmente las Marías, por ejemplo, M.A., María, este, el primer nombre, el segundo nombre, y aparecen, no sé, doscientos beneficiarios, realmente doscientos cincuenta. Entonces, entonces, una cifra real. La propuesta sería que si la ley lo permite, que se fuera por el curvo, para que no nos lo explique, porque si estamos, realmente ya nos encontramos muy aislados, porque no podemos estar checando uno por uno. Pero si hay casos aislados, que hemos visto, que hemos trabajado ahí con Mauricio y con ellos, o sea, que es la misma persona, pero porque nos damos cuenta por el beneficio que le dimos, o por algunas cosas, pero no porque nos arroja el sistema. Entonces, yo creo que si lo permite la ley, que yo diría que no, pero es que no permite la ley. Sí, de hecho, nosotros ahí, este, vamos de la mano familiar de transparencia de la Contraloría, con las disposiciones de la nueva ley de transparencia, este, porque el curvo se puede reportar, digamos, en, si ustedes, o para, si a ustedes les facilita llevar el padrón con todo el curvo, se puede hacer, sin embargo, a la hora de publicarlo, no podemos poner el curvo, porque está lo de datos personales, pero sí puede considerarse dentro del mismo padrón que maneja la dependencia, ¿verdad? Eso sería muy bueno, porque con que el curvo te permita hacer cruces internos, aunque no, con que te permita hacer cruces internos, ya con eso tenemos nosotros para muchísimos indicadores, de cuántos apoyos reciben, cuántos en una misma familia, etcétera, 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 o sea, no lo pueden dar hacia afuera. Sí, hacia afuera nada más podemos poner el nombre, ¿verdad? De hecho, creo que es incluso sin apellidos, o sea, nada más es el nombre, pero, pues, de esa manera es como estamos obligados a, a, a transparentarlo, es decir, pero ya la forma que ustedes lo ven internamente puede ser con el curvo, y se hace el filtro a través de tecnologías. De hecho, en el IFE viene el curvo, nosotros eliminamos, porque cuando llegamos se les pedía el curvo y el IFE, y entonces, este, ahí ya viene. No, entonces, mi duda, perdón, era, pero que insista, este, no se pueden publicar entonces los nombres por el curvo. No es que, o sea, contra el árabe dice que sí. Es que, no sé. O sea, hay que checarlo, yo creo, nomás, para la experiencia y viene exactamente lo que es la migración. Por el nombre. Esa inmueble, o sí. Como quieran lo checaran. Yo hay que checarlo, ¿no? Nos apoyamos justo en el área de las paredes, lo que ellos nos indiquen es como... Sí, para nosotros también saber que lo que vamos a hacer, que los otros tienen internos, yo creo que es el que ocurre en todos los programas de todos los gobiernos, para poder cruzar y hacer un pago único y no duplicar. O no tanto duplicar, podemos saber que se les está dando. Entonces, sí, tenemos un sistema en gestoría, por ejemplo, donde sí se le entrega un gestoría al de Alberto Villarreal, desde hace años, que me han dado, decía, ruedas, le han dado tanto de medicamentos, o sea, yo sí tengo un gestoría. Está un poquito obsoleto, pero funciona. Sí, me voy a dejar el charco al poner el nombre, a mí me da todo el beneficio que se me ha dado, de que existe gestoría. Sí, muy bien. Otra pregunta que yo tenía es, nosotros tenemos, lo que estabas mencionando, que también tenemos gestoría, pero, ¿es solo los programas como de ayuda mensual, o cualquier tipo de apoyo, aunque sea una sola vez? No, no. Es que no se lo pidieron ellos desde algo de que se me ha dado. Todo el tiempo. Puedes poner las dependencias y entidades. No está. Entonces, al día de hoy, ya se tiene concluido la integración de los padrones de esas dependencias y entidades. Desarrollo social, educación, el programa nacional, el Comiso del Programa Nacional de Becas de Educación, desarrollo agropecuario, economía y trabajo. Y de las entidades de deporte, DIF, juventud, instituto de transferencia de tiempo. Eso ya se tiene al 100, todos los padrones que se manejan en esa. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Es un esfuerzo muy laborioso, pero que va a dar muchos beneficios, tanto internamente como también para propósitos de transparencia y de rendición de cuentas. Poder ubicar los beneficiarios de los más de 81 programas que tiene estructurado el gobierno estatal, creo que va a hacer que se optimice el otorgamiento de sus beneficios y se pueda equilatar mejor cuál es el impacto que se está teniendo al otorgar esos programas. Aparte de, obviamente, de cumplir con la ley, que por supuesto que es uno de los factores relevantes. No sé si tengan algún comentario adicional acerca de los avances que se tienen al respecto. A mí me parecería que en su momento importante necesitarme si se preguntaran cuáles son los datos de los objetivos que debemos nosotros informarles a ustedes, la totalidad, me parecería, por lógica, sin haber leído la ley, que sí se debería poner el nombre, y el objetivo es que la ciudadanía sepa quién se le están dando eso. O sea, creo que ese sería el objetivo, pero habrá que analizarlo. Pero sí que nos indiquen ustedes qué es los datos que nosotros debemos de pedir, porque tal vez, por ejemplo, nosotros no picamos el turno en lo que hacemos, que empecemos a pedirlo para que haya, creo que al final a nosotros como gobierno nos sirve para hacer ese cruce y saber si a esta persona se le está dando más beneficio de lo que se le da, o saber qué está sucediendo, qué se está gastando realmente ahí. Creo que es importante, pero sí que establezcamos las bases, un lineamiento muy claro para nosotros con todo. Sí, efectivamente nosotros vamos, o sea, este es un trabajo conjunto entre tesorería, contraloría y la coordinación. Entonces nosotros de esa parte estamos apoyados por el área de transparencia de contraloría y en cuestión incluso del ejercicio del recurso a través de tesorería. Entonces como les decía, es un trabajo conjunto, ya a detalle, ¿verdad? Lo vamos a trabajar con cada una de las dependencias para que todo venga de la misma manera y cumpliendo obviamente con los criterios que determinan tanto la ley estatal como la febrera. Sí, sí, sí. Sí, si lo hacen de la misma manera, pues eso también nos ayuda y no que tienes que estar como ubicando padrón por padrón, sino que sea un solo padrón donde estén incluidas todas las dependencias. Bueno, entonces yo creo que es importante que se pueda clarificar muy bien los requisitos solo de acuerdo con la ley de transparencia y que se pueda distribuir un formato precisamente con la información clara de cuáles son los campos que se requieren para poder avanzar en la integración de este padrón. Y enviaríamos un comunicado con todas las decisiones. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta acerca de este tema? Sí, por favor. Muy bien. Bueno, en este momento vamos a terminar la transmisión de esta sesión y esperamos contar con las personas que nos...